hola amigos mi nombre es adrián lópez bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a hacer uno pequeñito de un footage de drone con la gopro esta es una obra en construcción que se está haciendo en este momento es una ampliación esta obra está en la i-95 y St. Paul Road se está haciendo la ampliación del puente de la i-95 y la ampliación de sus rampas de acceso desde St. Paul Road hasta la i-95 y espero que lo disfruten así que nos vemos también en otro vídeo más chao y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.